Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien y gracias por estar aquí una vez más. Y para los que no me conocen, mi nombre es Mar y les doy cordialmente la bienvenida a este canal. Y si te gusta, espero que te suscribas. Y en esta ocasión voy a estar decorando mi comedor para este otoño 2022. Así es que acompáñame a decorar mi comedor para este otoño. Antes de empezar a decorar mi comedor, les voy a mostrar cómo estuve decorando mi bufetero y mi estación de café. Miren, así luce mi bufetero y pues arriba tengo la estación de café. Y también aquí de este lado estuve colocando esa troquita que la compré en Prichos. Y ese florero y esa calabaza pues ya la tenía. Y de este lado coloqué pues el letrero de café y esas tres calabazas en color crema. Y estas dos las compré en Walbar, esas dos calabacitas. Y pues puse ese florero con ese florero de jarrita. Y así es como luce aquí arriba. Me encanta cómo se ve esa troquita. Y de este lado pues aquí tengo esta panera. Aquí le puse esta servilleta de calabazas. Y tengo estos panecitos que nos encanta comer con café. Son de chocolate. Y tengo que pues imprimir esta imagen de Pinterest. Y aquí está mi cafetera. Aquí le coloqué esta taza blanca y esta calabaza en color naranja. Este también me encanta. Este lo compré en un mercadito. Y me encanta cómo luce. También creo que lo venden algo parecido en Walbar. Y me encantó para ponerle esta calabaza aquí. Y pues de este lado pues aquí tengo el café, el azúcar. Y en esta cremera que es de Walmart. Le coloqué estas ramitas de otoño. Y aquí debajo coloqué estas tres calabacitas con esas letras. Esas también las compré en un mercado. Y aquí coloqué esta jarra con estas hojas de otoño. Y me encanta cómo luce así. Y pues atrás le puse ese plato ovalado. Y de este lado, en esta esquina, puse... Coloqué este cuadro. Coloqué este cuadro y le puse las imágenes que venden en prichos. Y aquí coloqué esta calabaza en color plateado. Y arriba de este portabelas puse esta calabaza y con estas florecitas en color plateado también. Y pues así es como decoré mi estación de café y mi bufetero. También en un video del comedor. Varias me preguntaron qué tengo aquí en este closet. Y pues aquí era una recámara antes y me quedó este closet pues libre. Y les voy a mostrar ahí. Y nada más aquí les voy a mostrar que nada más aquí tengo decoración. Déjenme les voy a mostrar qué tengo aquí adentro. Miren, así tengo aquí lleno de pues de decoración. Y pues arriba tengo foamy. Pues les recuerdo que yo era maestra de preescolar y pues tengo muchas cosas para hacer manualidades. Y de este lado pues aquí tengo las decoraciones que he utilizado. Y pues aquí las aguardo. Aquí tengo casi todo lo de limones. Aquí lo de este pascua. Y pues sí, aquí tengo todo. Ay, aquí tengo también. No sabía que aquí tenía mi labial. Lo andaba buscando. Y pues así tengo aquí en este closet. Disculpen que tengo todo movido. Pero estaba buscando mi decoración de otoño. Y de este lado. Y pues aquí de este lado tengo pues todo lo de navidad. Y tengo dos cajas. Tengo el arbolito. Y pues así tengo acomodado todo lo de navidad. Y pues ahora sí que ya les enseñé lo que tenía en mi closet. Ay, disculpe que estaba todo movido. Pero estaba buscando la decoración de otoño. Ahora les voy a mostrar la decoración que voy a poner en mi comedor, en mi mesa. Les voy a mostrar primero que estuve comprando estas servilletas. Estas las compré en un mercado ahora que fui a visitar a mi mamá allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me compré estas servilletas. También lo que encontré en el mercadito fueron estas calabazas que me encantan. Es de un material, no sé cómo se llama el material. Ahí déjenme en los comentarios de qué material son. Pero encontré varias ahí. Nada más encontré esta en color naranja y yo le coloqué esta hojita para que se vea así más otoñal. También lo que voy a colocar aquí son estos planos. Me encanta porque son rectángulos. Esta jarrita, también le puse estas, estas eran de una guía. También le puse estas hojas otoñales que también eran de una guía que compré en Walmart. También voy a colocar estas hojas de eucalipto que me encanta el color. Y en medio voy a poner este platito. No sé, como ya tengo varios, también usé uno en la cocina y es de mimbre. Y los mantelitos individuales, pues estos ya tengo varios, ya tengo tiempo con ellos y los compré en Prichos. Ahora sí voy a decorar mi comedor con las decoraciones que les mostré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedó la mesa. Me encanta como lucen los platos así con esta servilleta y esa calabacita y también me fascinó el centro de mesa. Y espero que te haya gustado esta decoración de mi comedor y sobre todo que te haya motivado para decorar tu comedor o algún rinconcito de tu casa para este otoño 2022. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchas bendiciones, los quiero mucho y muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Y ya saben, los dejo con el tour para que veas el resultado de esta decoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!